Yo en realidad no quería ser mercadólogo, la mercadoteca ya fue lo que más acercó a lo que en verdad quería ser, yo quería ser un tutor de radio, en verdad, ese era mi verdadero sueño, desde que era un chiquitín, yo le decía a mi mamá, yo quiero ser un tutor de radio, ay, yo me gustaría estar en el radio, ay, yo quiero ser el que conquiste la estafada hacia la mañana, y tomé malas decisiones, no hice lo que quería ser, porque la gente decía, ay, no es un tutor de radio, no hay muchos, son bien poquitos, no, vas a ir de hambre, vas a ir de trabajo, y uno no te goza eso, ¿y qué crees? Que sí, lo hice, y a tiempo después, cuando yo llegué, me empecé a acercar a esos lugares donde tienen un micrófono, pero en realidad lo que yo quería era decir, Hola, ¿está bien conocidos? ¿Cómo estás? Soy la tuve de las cinco de la mañana, y tenemos al teléfono de Alejandro, ¿cómo estás Alejandro? Eso era lo que yo quería hacer, y quería decir, hago saludos para toda la gente de la UDI, ¿no es tan? Eso quería ser, y quería ir a un hombre, ser algo como aquí, y ser algo como aquí, grito de toda la gente, ¿cómo están? En realidad eso quería ser, y no lo hice. Tuve las oportunidades de sentarme en algunos micrófonos, en algunas estaciones de la radio, y aquí o después no estuviese en las comunicaciones, que es lo que estudian los que son los autores, o los que van a la radio y la televisión, y no lo hice, pero tuve la oportunidad de sentarme en algunos micrófonos, y tuve la oportunidad de hablar a través de ellos, y lo que me decía, influyó mucho en mi vida, ¿para qué voy a estar aquí contigo? Una persona me dijo, necesitas ir a hacer ejercicios, leer, atención, y no lo hice. Otra persona me dijo, no, me dijo, para que seas un gran doctor, tienes que hacer todo esto, y no lo hice. Y no lo hice, porque escuchaba todo lo que los demás decían, y también mis ganas bajaban mucho. Y cuando me senté en esa silla, y ahí fue la oportunidad, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Ya ese sueño ya había pasado, eso ya había muerto, eso lo había matado yo, y no quiero que te pase a ti. Por favor, no permitas que te unga nadie enfruste de tus sueños, por lo que otros digan, piensen, o hablen. Y bueno, ya no le he llegado el internet, porque, pues hace un tiempo, internet no era tan que levanta ese, en serio, me la cambió el margen. O sea, les dije que tuvieras llegado a muchas personas, y como me lo fue llegado el internet, empezamos a hacer contenido, empezamos a hacer algunas páginas en Facebook, algunos canales en YouTube, muchos fracasos, la verdad es que muchos, muchos fracasos, uno tras otro, uno tras otro. Pero, el que personal alcanza, después dije, quiero hacer algo más, quiero divertirme, ya no quiero trabajar, quiero divertirme, que me pague por hacerlo. Y se me tornó a hacer un canal en YouTube, que se llama El Tachorísimo, es un canal que tiene, tiene un poquito seguidores, como doscientos setenta y algo, nadie me conoce, más que mi mamá y dos personas de mi cuadra. Pero estaba en suerte de la calle, me pinto en mi canal, y digo, hoy no me he hecho que algo, voy a disfrutar, y se me disfrute, y se me ha visto gente, así, burrando. ¿Y qué? Y hay de tantos que me ven, tengo treinta y nueve años, un hijo de quince, uno de doce, y una hija de siete, y la gente me ve pintada, y me dice, ¡Ay, Dios mío! ¡Vayas! ¿Y qué? Vivo, disfruto lo que hago, estoy feliz, pero, ¿sabes? Hay otro grupo de personas que dicen, ¡Oye, qué padre, estás mucho en tu contenido! ¡Oye, te revisa! ¡Mira mi negocio! ¡Oye, ¿por qué no platicamos? Y está padre también a otro lugar de la moneda, porque no todo es amargura, también hay dulzura, y ahí es un medio que te enfoques, en esos momentos, donde alguien te va a apoyar, y te va a decir, ¡Sí, bro, ya sí! ¡Cómprate tu moto, y viaja por toda la República! ¿Cómo le hagas? No lo sé, si vas a estudiar gasto, pues en cada uno de los restaurantes que te pares, chambea, haz dos o tres recetas, déjaselas, y que te paren, para que puedas seguir, tu viaje por la República Mexicana. Y si tu mamá, tu papá, tu nío, tu abuelito, tu vecino, te dice que no, no le hagas caso, por favor. Sigue tu sueño.